Poniendo en marcha unas nuevas dependencias y más infraestructura en esta CAPS, que en realidad es una policlínica, que hoy se ve mejorada toda su capacidad de respuesta. Bueno, con toda esta infraestructura, sala de rehidratación, nuevo shop room y todo un acceso nuevo para esta policlínica, cada vez acercando más la salud a la población y obviamente en algunos lugares específicos, aumentando lo que es la capacidad de respuesta para que los vecinos de estos barrios no tengan que trasladarse a un centro de mayor complejidad. Cuando hablamos de policlínicas, estamos hablando de distintas especialidades médicas y también de métodos complementarios de diagnóstico. Esta policlínica trabaja todos los días, 7 días por 24, es decir, feriado, sábado y domingo está abierto. El ministro ha puesto un lugar adecuado en la emergencia puntualmente, hoy por los casos de dengue. En otras épocas, por ejemplo, en invierno también se transforma en una sala respiratoria, es decir, que se va adecuando y se va adaptando este sistema de salud de acuerdo a lo emergente en cada momento. Es todo nuevo. La verdad que las mejores condiciones para atender a un paciente y las mejores condiciones para que nuestro recurso humano pueda atender. Yo creo que esto habla de cumplir con lo que nos pide el gobernador y el vicegobernador, que es llevar comodidad y atención más cerca de la gente. Seguimos insistiendo fundamentalmente en la prevención, y esto creo que es el gran desafío. Trabajar lo más cerca de la gente en los barrios y ahí aumentar la capacidad de respuesta. Y bueno, hay que seguir. Por eso es central el tema de la doctora Roxana Chala en la capital, en San Miguel de Tucumán, y la planificación y la experiencia para poder seguir adelante de Osvaldo Jaldo en toda la provincia de Tucumán.